Chicos, vamos con una noticia importante de última hora sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con una noticia importante de última hora, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo. Vamos a hablar chicos, en concreto, de Leo Messi. Y es que el Barça volvió este domingo por la mañana a los entrenamientos, después de unas vacaciones de Navidad en la que todos los jugadores han descansado con sus familias y sus parejas. Toda la plantilla ha tenido cuatro días libres para disfrutar de las fiestas navideñas, pero ahora toca ponerse las pilas de nuevo y los de Ronald Koeman ya piensan en el partido contra Leibar de este martes. El conjunto barcelonista se enfrenta al equipo armero dentro de un par de días y ya trabajan con el objetivo de llegar en la mejor condición posible al duelo. Un compromiso en el que, por cierto, no estará el gran capitán y líder azulgrana, Leo Messi. El 10 fue la gran ausencia de la sesión matinal de este domingo, ya que no ha regresado a Barcelona y ha alargado sus vacaciones navideñas. Según confirmó el propio club, el Rosarino se ha quedado en Argentina unos días más con el permiso de Koeman y del Barcelona, que han dado su consentimiento a que se ausente en la vuelta al trabajo. El delantero, por lo tanto, no estará en el choque ante los Eibarreses y se podría reincorporar al trabajo en el entrenamiento del próximo miércoles, un día después del partido. En Mundo Deportivo aseguran que el atacante podría volver a la ciudad condal el miércoles, aunque en el larguero de la cadena SER informan que no regresará de Rosario hasta después de fin de año, por lo que podría entrenar el 1 de enero. La intención del jugador sería jugar el 3 de enero contra el Huesca, aunque podría llegar algo justo si se confirma que no vuelve al trabajo hasta el 2021. Será una ausencia notoria para el Barça que recibe a un equipo que siempre pone las cosas complicadas. Los vascos presionan arriba, nunca tienen complejos, juegan rápido y pueden ser un verdadero quebradero de cabeza para los rivales a pesar de su delicada posición en la clasificación. Los de Mendy Lieber son décimoséptimos y solo están un punto por encima del descenso, por lo que saldrán al Camp Nou a puntuar sea como sea. Sin Leo, los culés deberán dar su mejor versión y apoyarse en Griezmann, Martin Bradwhite o Ousmane Dembélé en ataque. El extremo de Vernon podría ser la gran sorpresa del encuentro después de superar sus problemas físicos. El francés podría ser titular en la banda izquierda y podría ser fundamental para superar a un Eibar que suele dejar muchos espacios en defensa cuando va a presionar arriba. Por tanto, chicos, este es el acuerdo al que han llegado Koeman, el propio club y Leo Messi para dar descanso al Rosarino. Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto.